Bueno, hoy vamos a intentar el recorrido por el Parque Iguazú. Para muchos se volvió, más que un pulmón de Asunción, una suerte de trampa. Especialmente, buscando vida sana, uno puede complicarse la existencia de Amar Sánchez. Terrible realmente, Rora, la gente que está del otro lado. Gracias por la compañía de siempre. Vos te vas al Parque Iguazú Metropolitano a hacer ejercicio. Año Iguazú también, ¿estás segura o no? Porque esto ocurre. Muy bien, bueno, y justamente esto es lo que venimos viendo. Yo soy usuaria de ambos parques desde siempre y me ha pasado justamente este año en el Parque Iguazú, compañeros, que estaba caminando a las 6 de la tarde, ya es horario nuevo, horario de invierno. Ya cae la noche. Sí, así mismo, y me tocó atravesar un tramo de aproximadamente un kilómetro a oscuras total. Toda la parte que bordea al lago y que te une del puentecito de Iguazú a Parque Iguazú. Ah, claro, porque hay un pasadizo ahí, ¿no? Sí, señor. Está el arroyo estando. Y yo justamente con mucho miedo dije, Dios mío, sola. Eran las 6 de la tarde que uno dice, bueno... Y no es que gritando, vaya a saber. A quien te socorre. O te caes al agua o te llevan y te tiran al arroyo porque oscuridad. Sin contar que hay grandes baches en el asfaltado, ¿verdad? Que es el camino. Y de ahí mucha gente se puede esconder porque son como cráteres. Entonces yo me acuerdo que yo posté en mi Instagram y dije, Dios mío, qué peligro. ¿Eso cuándo fue, Álvaro? Esto fue este año. Este año. Este año habrá sido, después ya del horario, ¿cuándo se cambia? En abril o mayo aproximadamente. ¿Verdad? Porque yo estaba caminando. Pues recuerdo que fue cuando estaba atardeciendo, pero ya me quedé en oscuridad total al casi terminar la vuelta. Y posté y dije, qué vergüenza, arrobé el MOPC y hice como una suerte de denuncia ciudadana. Y me contestó una chica y me dijo, Amparo, ¿qué tal? Yo te quiero contar que yo trabajo en el MOPC y falta un mes y ya van a cambiar todo el tema de las luces. Por favor, tené paciencia. Y de eso, ¿cuántos meses ya? Tres meses aproximadamente. Ahora, estamos poniendo foco en el Parque Huazú. Acá está Carlos Antonio López, Cargayero. Así mismo. Está la Plaza Uruguaya también. La Plaza Uruguaya. La Plaza Uruguaya. El Botánico. O sea, que te demuestra un botón. Un botón. Y en el Parque Huazú, ahí no hay quien te salve. Ahí te van a violar, te van a asesinar. Vos gritas y no te van a encontrar. Porque los que vamos ahí sabemos que es un laberinto. Yo de siesta, cuando ahí voy, hay tramos donde yo tengo miedo y yo dejé de ir sola. Voy con una amiga porque no hay quien te socorra. Hay varios circuitos. El que rebordea todo tiene cinco kilómetros. El interno tiene casi tres kilómetros. Más o menos. Pero estamos hablando del Parque Huazú, de un lugar que tiene en el corazón del parque nada más y nada menos que una base militar. Claro, claro, para ir definiendo responsabilidades, ¿verdad? Pues yo le escuché hoy al jefe de la zona policial y le dice, nosotros somos extraños. O sea, es una casa que depende del MOPC, ellos tienen presupuesto, habría que ver, llegamos. O sea, ¿para qué vamos a engañarnos, Marcelo? Este es el PowerPoint, aguanta todo. Hoy vamos a tenerle a un invitado en piso. Ellos hace dos años se prepararon, iniciaron, debatieron con proyección de 10 años. Y no, no, nunca reaccionaron. Bueno, compañeros, ¿qué les parece si recordamos ya lamentables casos que se han dado en los diferentes parques? El más cercano, creo, antes de esta situación con Alejandra, con la chica que estaba corriendo, es el tema del cruising. ¿Recordás, Roberto, que en teoría iban a tener encuentros sexuales al baño de Ñuazú? Sí, citas sexuales. Citas sexuales, exactamente. Era con los origeros ahí en los baños, ¿no? Sí, así mismo. Después vamos también al exhibicionismo. Marcelo, no sé si recordás que había un hombre que iba y se desnudaba. Sí, recuerdo, recuerdo. Y una mamá desesperada que denunció. Sí, 2020, hace cuatro años. Sí, sí. Y ese fue el único caso donde se le atrapó a la persona. Sí. ¿Ok? Sí. 2020. Vamos un poquito más atrás y no podemos dejar de mencionar la situación terrible que vivía María Edith Bordón de De Bernardi. Veinticuatro años después no terminamos a prender por el caso de María Edith, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo puede ser que veinte años después sigas exactamente todo igual? Bueno, vamos a recordar lo que decía la señora De Bernardi. El 16 de noviembre del 2001, alrededor de las 9.15 de la mañana, María Edith Bordón de De Bernardi fue secuestrada cuando se disponía a abordar su camioneta luego de una caminata en el parque Ñuazú. De acuerdo al relato de la víctima, los secuestradores la hicieron agachar para que no vea el camino y la persona que estaba a su lado la atajaba todo el tiempo para que no se levantara. Luego la cambiaron a otros dos vehículos con música bastante fuerte para que no escuchara sus captores. Finalmente la cedaron y la llevaron hasta una casa ubicada en el barrio Palomar de Asunción. Muy bien. Bueno, y haciendo el recuento también tuvimos justamente acá en la sobremesa al papá de Juliana. Sí. Recordemos la chica que venía a caminar después del gimnasio y atravesaba nuestro parque, Carlos Antonio López, para ir a su casa. Y le metió en un balazo. Así mismo. Vamos a recordar lo que pasaba. Se aparecieron frente a mí entre cuatro jóvenes quienes sin mediar palabra se quedaron frente a mí. Mi única reacción fue preguntarles qué pasa. Ya luego uno sacó el arma. Lo que hizo fue ni siquiera apuntarme sino poner por él y decirme entregame el celular. Yo en ningún momento me resistí, le entré el celular y atrás vinieron otros tres que empezaron a manosearme, empezaron a tocarme el pecho, los glúteos, todo. La bala ingresó por la oreja, por detrás de la oreja, la parte del cartílago y llegó hasta el pómulo. Estos son solo algunos de los casos que han saltado a la luz pública, pero ¿cuántos hay que no se denuncian por temor de la víctima? Porque dicen, no, es mucha burocracia. Nadie hace nada más de aboíno, pená y ñandereje. Escriban 8530-300. La consigna. ¿Estás seguro o segura cuando vas a un parque a hacer actividades físicas? Contanos tu experiencia, enviarnos videos, todo lo que nos quieras decir. Acá, por ejemplo, la persona del 714 dice, una vergüenza es secuestros, citas sexuales, violaciones, etc. Y todavía no se hace nada. No se aprende. Un gobierno ausente que prometió cambios, pero puro bla, bla, bla. Es lo que dice esta persona y es una situación que se ve realmente ya hace varios gobiernos. Lastimosamente también nosotras las mujeres le invitamos a los depravados porque algunas mujeres también casi desnudas van al parque. ¿De verdad alguien dice esto? No, 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 ahora que van así, se ha leído mintas y acudido. No, Marce, 2024 estamos, realmente una mujer puede decir eso. Sí, esto es lo que dice. Podemos andar desnuda y nadie tiene por qué violarnos y tocarnos, Dios mío. Vayan a pescar a la tarde, vean las citas que hay, dice la persona del 339, insisto, comuníquese, cuente su experiencia. Pero, citas de como un acuerdo, al contrario, el parque, compartir, caminar, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de una violación, ¿verdad? De un abuso. Y lo que decía la anterior televidente, ¿verdad? Veinte años después se le secuestró un caso emblemático e igual no avanzamos en consecuencia, de Amparo. Así mismo, compañeros, y ya damos la bienvenida al señor Arturo Bregallo. Él es integrante del equipo. Salvemos al parque. El parque de Guazú, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Un placer. Bienvenido, por favor. Abogado, queridita, colega, toma asiento. Acá, acá, acá al sofá. Para que se sienta más cómodo, por favor. Acá para que se sienta más cómodo. Gracias. Ellos presentaron, Amparo, un proyecto, te va a detallar, trajo todos los antecedentes. ¿Qué año arrancaron, don Arturo? Hace diez años. ¿Eh? Hace diez años. ¿Qué pasó? Esta historia del parque Guazú tiene un proceso muy largo. Es decir, hace diez años comenzamos a plantear la defensa del espacio. Arturo, ¿qué tenés en la mano? Mostrá, por favor, la cantidad de papeles que yo digo, Dios mío. El resultado de diez años es el plan de manejo. Sí. Porque el 15 de julio del año 22 se reconoció al parque Guazú Metropolitano como área silvestre protegida. Una reserva ecológica. Ley 6941 barra 22. Ok. A partir de ahí, como manda la ley, hay que elaborar un plan de manejo. Este plan de manejo fue durante diez meses elaborado en forma conjunta con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Ambiente, Municipalidad Asunción. Se debatió, se coincidió y coligieron, sacaron. Y nosotros como representación de salvemos el parque Guazú. O sea, que acá está todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. El protocolo de seguridad. También está acá. ¿Qué dice Arturo y por qué todavía no se pudo implementar? Pero aparte de esto, en el protocolo de seguridad hemos tenido muchísimas reuniones con el Ministerio de Obras Públicas y hemos planteado que hubiera cámaras, que hubiera botón de pánico, que hubiera una presencia policial que no existe, salvo en el último mes que volvieron a aparecer los linces, de modo que esto se podría haber evitado tranquilamente. Se podría haber evitado. Esto se podría haber evitado. Lo que pasa es que no se trabaja en la prevención. Cuando no se trabaja en la prevención, después se lamenta. Pero te hago una consulta, Arturo, con relación a la cantidad de funcionarios. No debería haber uno en cada kilómetro, porque vos te vas. Y cuando vas llegando ya hacia la autopista, por decir así, vas terminando porque bordea, ahí ya te encontrás sola. Ahí alguien te salva. Absolutamente. Ahí nunca nadie respetó, ni te inspeccionaban, porque tenías que tener tu carnet, todos tenían que transitar a un sentido, ni eso se respetaba. Acá hay una falta de planificación, un abandono, cosa que no ocurre en el parque que está del otro lado del arroyo. Acá hay un tratamiento y un manejo diferente y un criterio. O sea que el otro parque es más seguro. En el otro parque, por lo menos, hay una patrullera constante, hay mayor cantidad de personal policial, hay una ambulancia. O sea que falta voluntad, ¿no? ¿Cómo? Falta voluntad, entonces. ¿Cuál es la diferencia entre un parque y yo? Porque pasando un puente. Lo que pasa es que en un parque hay muchísima publicidad y en el otro, durante años, lo hemos planteado y la ley de aires silvestres protegidas no permite la polución visual, de modo que es un espacio mucho más silvestre, más agreste. Pero no evita que haya uniformados policías. Y explotemos justamente eso, ¿no? Por supuesto. Tendría que haber la misma dotación. Es más, un parque tiene 40 hectáreas, el otro tiene 125 hectáreas. O sea que el área a cubrir en términos de seguridad es mucho mayor. Bueno, si esto se hubiera cumplido todo lo que se ha solicitado durante años al gobierno anterior, a este gobierno, lo que está elaborado en el plan de manejo, del cual son conscientes todos los organismos, se hubiera evitado. No hubiera pasado esto, no hubiera tenido que lamentar a una Alejandra. ¿Y cuál fue la respuesta? Hoy tuvieron una reunión ustedes con ellos. Hoy tuvimos una reunión. Efectivamente, aparecieron los que nunca aparecieron. ¿Quiénes? Nos pareció magnífico. ¿Quiénes? Nosotros celebramos. Apareció el jefe de los Lince, apareció el jefe de la Policía Décima, apareció el jefe de la Policía de Luque, apareció el Ministerio de Obras Públicas, apareció los concejales de la municipalidad. Hasta que se dé, y Dios quiera que no, otro caso en otra plaza, ¿no? Lo que hemos planteado desde Salvemos el Parque Guasú es, vamos a elaborar un acta de compromiso donde queremos que firmen todos los que asistieron hoy para que esto no quede en lo paraí. Es decir, para que esto no sea letra muerta después. ¿Qué te dijo la gente de la comisaría décima, por ejemplo, que es la que le corresponde al parque? ¿Qué te dicen? ¿Por qué ellos no están presentes ahí, por favor, Arturo? Que ellos no tienen presupuesto, que no tienen combustible. Pero al lado sí están. Pero al lado sí están. Sí, porque si no están en la calle, iba a decir, pero ahora usted no cae la boca, pues dice que pasando el puentecito en Uguazú es diferente. La diferencia es una tarea que le corresponde a ustedes, los periodistas, colegas, a los medios, de investigar, porque hay diferentes tratamientos a espacios verdes públicos similares. Y no hay luz en ninguno de los dos. Olvídate, Marcia. No, 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 no. Marcia, ¿qué dice la audiencia? En el parque en Uguazú se ha instalado una iluminación que salió en todos los medios. Se ve mejor que en este... Se confunde con el signo Petirós incluso. O sea, hay, pero una iluminación LED de última generación. Se espera que muera alguien o que realmente se materialice algo peor, realmente es la pregunta. Y ojo con la gente del MMPC que es responsable de esto. La gente pregunta o opina, falta más seguridad policial en los parques públicos, por falta de seguridad pasa lo que no debería pasar. Ni disfrutar en familia no podés, por temor a la inseguridad. A ver, otro mensaje, mira, lleno de preservativos en el parque Uguazú. Dios te salve. Dilla, cariño. Imagínate lo que es. ¿Dónde está la policía mientras esto dice? Hola, el parque es público, nadie te debe faltar el respeto. Es lo que dice esta gente. A ver, buenas, tienen que hacer como hacen Ciudad del Este, los guardias municipales custodian a los que se van a hacer deportes en el lugar. Están uno a cada 50 metros. Excelente. Claro, porque acá habría que cuidar el baño en donde aparentemente este hombre manoseó hasta el extremo a esta chica. Hay que decir, no hubo penetración, pero sí la manoseó durante 30 minutos. Abuso, abuso. Peor todavía que eso incluso es, es mucho peor, claro, es mucho peor que eso. Y ahora, uno no va a hacer eso si es que por lo menos dice, va a ejecutar la policía en el este. Enseguida va a pasar alguien. Y se siente intimidado, ¿no? Pero es territorio liberado, nadie hace nada. Exacto. Terrible. Bueno, don Arturo, al final, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo va a terminar esta historia? Hace 10 años que vienen hablando de lo mismo. Nosotros reiteramos en la reunión de hoy nuestra disposición y colaboración con el MOPC y con todas las instituciones. El Ministerio del Interior también estuvo un representante para poner en marcha, en concreto, esto que ya está elaborado. Ahora, yo voy a ser de abogado del diablo. La policía no tiene efectivo. Ellos te dicen que tenemos que triplicar. Vamos a duplicar con suerte de aquí a 5 años. 5 mil efectivos más por año. Cuando termine Peña, vamos a estar por el doble. ¿MOPC no tiene rubros que tengan que disponer para efectivos que virtualmente estén ahí, seguridad privada? Lo que dijeron esta mañana es que se va a recurrir una vez más a los fondos de Itaipú, de Yaciletá, y que posiblemente si hay una respuesta favorable, entonces vamos... Habla el guaraní, ya se chata, eso significa. Vamos a ver. Acá el tema es una política pública para espacios verdes públicos. Antes de ir, porque tenemos que ir a una pausa, Roberto... ¿Cómo suele ir vestido a ustedes? Quiero saber... ¿Cómo suele ir vestido? La vestimenta. No, porque Amparo se quedó con eso, con la filita. Quiero saber eso, ni la vestimenta importa si yo, Amparo María Belén, Velázquez Estiga Rivia, me voy con un shortcito que me queda divino y con un topsito porque quiero broncearme mientras hago... ¿A qué hora te suele ir? Después de salir de acá, mientras hago ejercicio, cualquier loco tiene el derecho a toquetearme y a manosearme porque yo me voy como yo quiero. Después de la pausa, hablemos de eso. No, el caso de una chica en el parque IPS, ¿verdad? Cuando ella denunció... Para que la salud, muchas gracias. Que ella denunció que como hacía mucho calor, se fue en topsito. Camila se llamaba. Cami, que le mandó un beso metamorfosa y ambulante, su boca roba. Y ella se fue y mostró y que le hicieron sacar, salir del parque porque atentaba contra las buenas costumbres. Así es. Y más que... ¿Y eran las señoras las que pedían? No, el guardia del parque. Ah, el guardia. Sí, terrible. Fue lo que le pasó a Tati. Por las dudas... ¿Cómo te pones tu choresca a México 86, vio? No, no, no. A los romeritos, ante a los cabañas. No, no. Yo tengo bien ajustadito. Bien, Robert, bien. Bicicleta, bueno. Don Arturo, olvídese por un momentito de este drama del parque. Que le invitamos unas ricas empanadas de barrio. Sí, fruta y se ha venido. Yo total no te va a correr. Va a correr, se va a hacer. En bici. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos acompañando de cerca esta iniciativa. ¿Puedo entrar a comer ya? Adelante. 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 Con actitud. ¿Sí? Un placer. Como debes. Ahorita te vas a caminar hoy. Y ahora me voy en un ratito. Pero hace frío. Hoy hace frío. Así que me voy a tapadita. Yo no me loco para la crítica, sino para celebrar esto. Yo voy a hablar a mi empanada también, por favor. Vamos para Yolanda Castillo, que ya está perdiendo el ritmo ahí afuera por la ansiedad. Cuidado, gracias, Kefra. Será hasta mañana.